A ver papuchos y mamuchas, mis semigrejillos y esclavrejillos de la TAN y del canal Vayan a verse los videillos que les voy subiendo Seguramente no les ha llegado notificaciones de todos los que estoy subiendo Porque, ya saben, papito YouTube, en el momento que tú subes tres seguidos Ya no notifica de todo Sería bueno que lo vayan a chequear de forma manual Sí, se los pediría de favor Porque he estado activo, he estado subiendo videillo tras videillo Videillo tras videillo Ok Como hemos estado chequeando los posts o publicaciones de Dallas así Y no en forma de respuesta Se me han pasado un par de cosillas Vamos a verlas aquí y luego pasamos con el tema del título, sí Que no sé si pondré dos títulos En fin, la cosa es que Dallas aquí estaba criticando el fandom de Ricky y Edith, ¿cierto? De que eran menores Apareció esta tal Fiorella diciendo que tiene 25 años Que es madre dominicana, que es media latina, bla, bla, bla O sea que no es pequeña Dallas le pide, pues, armar un debate La chica ya no contesta Y dice que, pues, concluye de que es un niñato de mierda Que finge ser una mujer latina con multicuenta Pone aquí esto No contesta por aquí A ver, este tío nos dice Oye, Dallas, ¿qué opinas de esos pambis que saltaron del barco Cuando se puso duro la cosa y ahora dicen ser neutrales? De esos pambis que saltaron del barco Bueno, ya les he dicho Así como la chica esta que se ha unido a los pambis No es que tengas que unirte de un lado a otro Puedes quedarte sin nada y ya está Pero bueno, ya Igualito aquí Aquí apareció, ¿eh? La chica Oye, menuda paja mental Los habéis montado en 20 minutos Que me estaba duchando Entonces Dallas contesta Sí, sí, sí Te estabas duchando, claro Pero no mandas tu Discord al DM Ni respondes a nada Fiorella Ja, ja, ja Eres más falso que el payaso de tu ídolo De latina tiene poco Habla más como un español que los propios españoles Dallas, respóndele a Costco Que te acaba de meter un ratio en 15 minutos En 30 minutos lleva casi 5000 de likes a tu respuesta ¿Así? Va a decir que son bots Tu cuenta es puro racis No es verdad Es una cuenta antifascista Estoy en contra de los fachos Fachosfera occidental Que mis palabras pueden parecer un poco duras Es otra cosa Bueno, es otro tema aquí Ya, luego tenemos esto De aquí Así se cree en todo lo que cuenta el Rikimón Menudo personaje que como el resto Que te atacan por lo mismo No hacen más que proyectarse Mortadelos y Rikimón Uy, espérate que cuando suelte mi bomba sobre Nimo Ahí sí lo vais a tener llorando un buen rato Intentando consolarse En que algún día voy a ir a la C Por mis crímenes de guerra Ja, 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 ja Es lo que pone Dallas Ah, por eso robó el consolador Para que lo consuele Al no haber nadie Quien le quiera más Ja, 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 ja Ya, luego acá Igualito la misma publicación o post Con solo ver en comentarios Gente que escribe Soy latino No me ofendo Y apoya a Ricky Payasos Esos son los peores Como la chica del debate Que siguió defendiéndole A pesar de que la mierda que hace Y dice Está para que le cancelen Bien duro No entiendo Cómo un latino Puede seguir a esa escoria racis Depende si lo necesita Para contenido No hablar de los que siguen Al taraba del millor También he visto comentarios Así de fans de él Hay que tener baja autoestima Y falta de dignidad Como persona Para que personajes patéticos Y con esa imagen Y personalidad Ofendan tus raíces Y tras de eso Seguirles Ahora este también Payaso cobarde Habló el que no quiere Debatir por videollamada Con su fan número uno Para él es Llamado Ricky Cook Por miedo a recibir Una papilla histórica Mientras que Dalas Estaría gritando e insultando Un saludo Si me bloqueas Mejor Y aquí Dalas Creo que sí le dio esto Pero no la respuesta Ahora resulta Que lo valiente Es aceptar una videollamada Jaja Y no aceptar un debate En persona Carlos Tienes literalmente 14 años Y solo hace falta Verte la foto de perfil Además en tu propio perfil Pone que eres español Defiendes y sigues A un seno DM Que vergüenza Me haría ser tu padre Dios Dalas La cuenta la creó Hace dos días Probablemente es el Pinocho Quien te está ¿Ustedes creen gente? ¿Qué es esto? Me acabo de crear Una cuenta nueva ¿Qué problema hay? Acá está Jaja Ay Dios mío Bueno Es que todo viene En esta publicación Ya Porque de ti No podemos sacar fotos Con fans jóvenes ¿Verdad? Ya les dije En el video Que les subí Los que figuran aquí Son muchísimo Más chavales Que estos O sea Ninguno pasa De los 30 Aquí veo Pero No quita que Estos serán de 13 ¿No? Pero Bueno Más atrás Tendrían que ser mayores Que este es De un colegio Capaz ¿No? Porque miren Aquí está Con este uniforme Parece Pero no todos En fin Los mejores Veteranos Pero es que Este lo han subido De Esa vez que Dallas se presentó Para ser DJ No me acuerdo Ten cuidado Que como los fans De Ricky Tengan que enseñar El DNI Para entrar a una fiesta Les da una embolia Mejor no le preguntemos A Ricky Para que cante Con su música De M Jajaja Para eso Tendría que tener Una comunidad Pero él solo Tiene gente Que te odia Jaja Ey Hola Dallas Oye sí Cuánta razón Con lo de la música No entiendo Como muchos adolescentes Pueden escucharle A un tío decir Caca culo pedo pis Con el autotune a tope Y con base de trap De fondo Y se pueden quedar Hasta gritando Y líricas así Extrañas Un saludo Recalquemos que A él le siguen Puros niños varones A ti mujeres Y hombres Casi por igual ¿Por qué será? No hablemos De música de M Bueno Luego tenemos esto Porque Abby Pensó Que el tuit Dedicado a ella Lo habían borrado El tuit Sigue activo Manualmente Esto lo pone En la cuenta Porque Dallas En tendencia Y también Lo tenemos de Javi Abby cuenta A sus seguidores Que Dallas Le respondió A un tuit Cosa que hemos visto Y también tienen Vídeo ahí En el canal Y luego lo borró Dallas Sí le respondió A un tuit Pero no lo ha borrado Vamos a escuchar No sé si lo visteis Pero Dallas Me respondió A un tuit Que subí Antes ayer O ayer Y luego lo borró Se hubiese salvado Quizás se hubiese dicho Creo que lo borró Porque no lo encontré Se salva más A decir Lo ha borrado Y aquí está el tuit Pero por qué ha dicho Que lo ha borrado Es lo que no entiendo El verdadero echar de menos Viene de una amistad Que valorabas mucho Y por cualquier razón Ya no está tan presente En tu vida El verdadero ocultar Que tu amigo Se fobo A una nena de 15 años Porque te convenía Ya que te estaba dando famita Feminista para lo que te interesa Encubridora Simio no mata simio Qué loco que Dallas Utilice este dicho Con 16 Con 16 Con 16 Con 15 Con 15 Una nena Papeada termonuclear Ya hemos visto esto Vamos a darle atrás Para volver a la publicación Aquí de Javi Pues aparece Dallas aquí Oye Ya saben que este es Javi Oye Javi Aparte de operarte la nariz También te operaron la vista Porque parece que andas bien ciega todavía Pide reembolso urgente Si eso es lo de responder a la información Que tú sabes que es cierta Para otro día ¿No? Vamos a las respuestas ¿Qué Dallas ha estado peleando con Titi y Mundi? Con Ricky Con Coscu Ahora con Javi Pero Javi Pero Javi no le va a contestar ¿No? Pero si tú estás más operado Que Carmen Lo manda monstruo Ídolo Va de narices el asunto Sel mira esto Jaja Quieren que la funen de nuevo La domaste Pero qué payasa esta tipa Muy parecida a la Nimu Escoria La que los estúpidos le dan fama ¿Por qué ha dicho que se ha borrado? ¿De dónde sacó eso? Si en el momento que Ha visto ese tweet Que no ha respondido Responde en su Twitch Twitches ¿No? Pudo haber respondido algo Ahí en Twitter Si es que No sé Si es que hubiese querido No ha querido por supuesto Pero ¿De dónde se le habrá salido? ¿De qué? Lo ha borrado ¿Ustedes creen que de verdad No lo haya encontrado luego? O sea Que lo haya visto Lo ha ignorado Luego lo buscó Y ya no lo encontró No sé Pero qué payasa esta tipa Muy Ah ya esto ya leí Pero si lo borraste Y luego lo pusiste otra vez No Eso no se puede Cantan ópera A mí me da risa Cómo se queda callada Luego de soltar Tremenda mentira XD De operado a operado Se entienden Igualita que su boca Solo saca pura mierda La ave ¿Con qué derecho hablas Pinche pinocho Mal formado Jaja La cafetera Diciéndole Tiznada la olla Más subnormal No puede ser Y a ti Que te operaste Hasta de la papada Hablas con menores Estafas a tus seguidores No uno Sino dos Sino cuatro veces Y la última avisando De que les vas a robar Jaja Sigo Willrets Dalas ¿Tú no tenías como toda La cara operada También? Pero si tú te operaste La nariz antes La falta de comprensión Lectora se nota Cuando piensan Que te metes Con su físico Cuando solo lo usas Para rematar un chiste Que ni siquiera es ofensivo ¿Cuántas operaciones Tienes Dalas? ¿Y tú que te operaste La nariz obesidad Y todo? Jaja No seas marí Y deja de insultar Y meterte con una mujer Solo por puro gusto Mejor preocúpate De las estafas Y robos Y esas cosas de CP Que has vendido Preocuparé Por eso que estás jodido Preocúpate Debe ser ¿no? Ah y los cuernos también Jaja Van a decirle Que es feminista Dilo sin llorar Obesidad vendido ¿Qué tendrá que ver Que sea mujer? Nunca dijo algo malo Sobre su físico amiga Lo usó como referencia Para decirle algo humillante Comprensión lectora Mami comprensión Ay pero si Dalas También se mete con el físico Ya en esta ocasión Si quieren defiéndanlo Pero en otras ocasiones ¿A qué hora se metió Con ella por su operación? Pedazo de caca Con cero comprensión lectora Si sabes leer Te darías cuenta Que se usa la operación De la nariz Para hacer el chiste De que se operen los ojos Porque la tipa está ciega Claro Borrar si lo has borrado Es posible que el segundo No lo viese Así que el primer párrafo No tiene mucho sentido A ver a ver Espérate Espérate ¿Por qué si lo ha borrado? A ver a ver Yo esto lo puedo ver quizá Ya son dos tweets Este del 5 y 57 pm El verdadero saber que tu amigo Y este 9 y 37 Ocultar que tu amigo ¿Cierto? Además Yo lo encuentro con este El verdadero ocultar Que tu amigo Se fue a una nena De 15 años Entonces si hubo un tweet borrado A ver Javi con cual lo pone Con cual lo pone Javi El verdadero ocultar ¿No? El verdadero ocultar Entonces este fue el último Entonces Javi no mintió aquí Pero Quizá faltaría más contexto ¿Qué diría parte? ¿Por qué? Porque de repente dice Borró el comentario Y luego puso otro Porque son 17 segundos Nada más Salvo Solamente haya visto el primero Y el segundo ya no O sea este Pero es que Cómo no va a ver el segundo Gente Aquí está también Tiene que haber visto los dos Pero De que no está mintiendo En el sentido de que Borró un tweet Dallas No mintió O sea Dallas Sí que borró un tweet Pero ¿Qué dirá Pasado esos 17 segundos? No sé Si es que nos faltará más contexto ¿Pero por qué lo borró? Son prácticamente lo mismo El verdadero Saber que tu amigo Se fue a una nena de 15 El verdadero ocultar Que tu amigo Se fue a una nena de 15 Porque te convenía Ya que te estaba dando famita Pero callártelo Porque te está dando famita Y es lo que necesitas Feminista Para lo que te interese Encubridora Simio no mata simio Feminista sí Pero solo para lo que te conviene Simio no mata simio Es que es básicamente lo mismo ¿Por qué lo habría borrado a Dallas? La idea es básicamente la misma Bueno La cosa es que Podríamos decir que Abby no ha mentido No ha mentido O Quizá necesitaríamos Más del clip ¿No? Puede que ella haya visto Nada más uno Y el otro no Es que también cuesta creer Que no haya visto el segundo tweet Es que no es cualquier random Que viéramos En un clip más grande Sí Borró el tweet Y luego puso otro Pero no No hice eso En fin Lo dejamos aquí Curioso Ok Dejamos Trem